Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace casi dos años. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos sobre la tarifa de energía, que sigue siendo la más cara de Centroamérica, y cuál será el impacto de la reducción y suspensión del subsidio para decenas de miles de familias y pequeños negocios a partir de enero del próximo año. Aquí en el estudio estará con nosotros la ingeniera Patricia Rodríguez, consultora en temas de la industria y el consumo de energía. Analizaremos el impacto político de las elecciones legislativas en Venezuela el domingo pasado, tanto para el gobierno de Nicolás Maduro como para la oposición, con Luis Vicente León, director de la empresa Data Analysis, la principal encuestadora de Venezuela. Tendremos una entrevista con Carlos Pavón, padre de Richard Pavón, el joven asesinado el 19 de abril de 2018 en Tipitapa, sobre su demanda de justicia y el asedio policial que el gobierno mantiene en su contra. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. A pesar de la pandemia de la COVID-19, miles de nicaragüenses salieron a las calles para celebrar la tradicional gritería, en honor a las fiestas religiosas de la purísima concepción de María en todo el país. La jerarquía de la Iglesia Católica invitó a sus feligreses semanas atrás a celebrar estas efemérides desde sus hogares para evitar brotes de contagios de la COVID-19. Sin embargo, los ciudadanos llenaron las calles de sus barrios sin tomar medidas de prevención contra la epidemia. Médicos independientes han advertido del relajamiento de la población frente a las medidas de prevención contra la pandemia. Pero a pesar de ello, la cifra de contagios no parece aumentar de forma tan significativa como para afirmar que existe en el país un rebrote de COVID-19. Según el Comité Científico Multidisciplinario, existen diferentes teorías que podrían explicar la aparente baja de la incidencia del virus en el país. Una de ellas es que una parte de la población haya desarrollado inmunidad ante el virus, aunque no se tiene certeza de esto. Conocé el análisis completo del por qué no vemos el rebrote del COVID-19 en Nicaragua en el sitio web de confidencial.com.ni. El Ministerio de Salud continúa reportando una muerte semanal por COVID-19 en Nicaragua y admitió 49 nuevos contagios en los últimos siete días, para un total de 5.838 casos positivos de coronavirus y 161 fallecidos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Sin embargo, las cifras oficiales continúan por debajo del monitoreo independiente realizado por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que reportó ocho fallecimientos entre el 26 de noviembre al 2 de diciembre, para un total de 2.813 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus y 11.439 casos sospechosos. El Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe del Caribe informó que el gobierno de Nicaragua recibió hasta el 9 de diciembre un pago de 30,6 millones de dólares por los daños provocados por el paso de los huracanes Eta y Iota en noviembre pasado. En 2015, Nicaragua se convirtió en uno de los primeros países centroamericanos en unirse a esta entidad, que tiene como objetivo proporcionar liquidez rápida a los gobiernos inmediatamente después de un desastre natural, lo que les permite abordar las necesidades más inmediatas. El régimen de Daniel Ortega, a través de un informe preliminar divulgado a finales de noviembre pasado, estimó que las pérdidas económicas ocasionadas por el paso de los huracanes asciende a más de 742 millones de dólares. En su informe de daños materiales, el gobierno señala que al menos 3 millones de nicaragüenses estuvieron expuestos a los fenómenos y 56 municipios reportan daños materiales. La Administración del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social dispone de un esquema de favoritismo para la compra de medicina, sin realizar licitaciones a como lo establece la ley. Así lo revelaron a Confidencial fuentes vinculadas a esa institución. Fuentes del sector farmacéutico aseguraron a Confidencial que existe un mecanismo de destinado a favorecer a tres empresas, en detrimento de las empresas del sector privado que deben competir en inferioridad de condiciones cuando ese ministerio llama a una licitación. Además que la falta de transparencia en estos procesos también eleva los costos de adquisición de la medicina. Una de las empresas favoritas del INSS es la distribuidora Cruz Azul, afirmaron fuentes vinculadas que pidieron no revelar sus nombres por temor a sufrir represalias. Lea la historia completa en confidencial.com.ni En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el último episodio de las noticias satíricas con Juan Carlos Zampié. Ortega y los derechos humanos, alemán y el monolito en la última Mirada News. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy y ahora vamos al tema de la energía. ¿Por qué no baja la tarifa eléctrica y cuál será el impacto de la reducción del subsidio en 2021? Conversamos con la ingeniera Patricia Rodríguez, consultora de la industria y el consumo de energía y esto fue lo que nos dijo. Ingeniera, gracias por esta entrevista para informar a la audiencia sobre las tendencias de la tarifa de servicio eléctrico. Muchísimas gracias a usted por invitarme. A pesar de que se ha mantenido la tendencia a la baja de los precios de petróleo en Nicaragua, seguimos pagando la energía más cara de Centroamérica. ¿Por qué el ahorro no se traslada a los consumidores y a las empresas? Porque tenemos un desorden en el sistema tarifario de Nicaragua, empezando por la cantidad de tarifas que tenemos que tiende a confundir y no cumple con los principios tarifarios de la ley de la industria eléctrica hasta el enorme sesgo que tiene la tarifa con diferentes elementos. Hay un desorden no solo en el marco jurídico, se han reformado leyes y no solamente la ley de la industria eléctrica que es la ley marco, sino se han creado nuevas leyes que tienden a confundir a todos, incluso a los que no trabajamos en el sector y que somos especialistas. Ese es el objetivo, confundirnos. Entonces, ¿por qué es que no hay una disminución tarifaria si han bajado los precios del petróleo y a cifras negativas, verdad, que nos regalaban petróleo y que deberíamos de haber comprado en ese momento? ¿Por qué? Porque hay, digamos, intereses creados en el cálculo de la tarifa que no reflejan o que no tienen relación con el precio de la energía. ¿Qué peso tiene el sector térmico y qué peso tiene dentro del sector térmico el grupo Albaniza, que tiene, entiendo, algunos contratos preestablecidos que inciden en la tarifa? Fíjense que ayer estaba analizando esas cifras que hice una presentación ante un evento de México, un evento virtual, y orgullosamente para nosotros los nicaragüenses, hasta el 3 de diciembre, el promedio anual de la generación fue 70% renovable y 30% térmico. Fabuloso, pero no se refleja en la tarifa. Es decir, ¿hemos tenido alguna disminución tarifaria este año? No ha habido ninguna más que la del 3%, que fue irrisorio para la cantidad de energía térmica que se está generando, que es poca. Entonces, de ese 30%, que si bien es cierto, es poco comparado con años anteriores, pesa todavía en la tarifa. ¿Por qué? Por los tipos de contratos que tenemos y los precios que en esos contratos hay, especialmente de las empresas relacionadas con el grupo Alba, como son las plantas Che Guevara y la planta Manpower, que es la del grupo, que es AXA, Alba Generación. Las plantas Che Guevara tienen unos precios de potencia y Alba Generación de casi 15 dólares por kilovatio. Eso pesa enormemente en el cálculo de la tarifa. ¿El grupo Almaniza sigue teniendo un peso preponderante en la generación de energía? Es que el problema, y eso es otro acerco enorme, no están disponibles las plantas. Las plantas no están generando. Si generan es poquísimo, es decir, antes representaban casi el 30% de la generación, tenían una posición dominante, que por ley no es prohibida, lo prohibido es abusar de esa posición dominante. Ahora no, ahora no representan ni el 5%. No están disponibles por todas las sanciones, no hay combustible, una serie de elementos. Entonces, ¿cómo se está supliendo esa generación? Con importaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esa generación de Alba Niza y las plantas como tal no están ni en reserva. En el sector energía manejamos tres elementos. Que sea despachada la planta, es decir, que esté generando. Que la capacidad se le pague si está disponible, si está rotando y disponible, y si está fría. Y en ninguna de esas situaciones está, porque si se le llama, no puede correr, no puede calentar, no puede generar. Ahora, ¿se puede hacer una revisión tarifaria integral, como está usted proponiendo, si existe una colusión de intereses entre, por ejemplo, la empresa distribuidora y una parte de los generadores que están asociados todos al grupo Alba Niza? La ley dice que se tiene que hacer actualizaciones tarifarias y revisiones, y el mundo entero lo hace al menos cada cinco años. Nosotros tenemos más de diez, casi veinte, sin hacer una revisión tarifaria. Y la respuesta está ahí. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no quieren que salgan las cuentas claras. Porque en un estudio tarifario se hace por una firma consultora independiente. Y se hacen dos estudios. Uno que lo coordina el ente regulador y otro que lo coordina la distribuidora con empresas de consultoría diferentes. Se licitan los estudios. Y lleva todo un proceso de desarrollo de estudios que le puede llevar un año. Entonces, la respuesta es por qué no se puede hacer, sin duda alguna. Va a ser una especie de auditoría contable y financiera y va a llevar bastante tiempo. Pero claro que se puede hacer, pero no se hace, pues, porque el objetivo no es que las cuentas estén claras. A partir de enero se reducirá el subsidio para los consumidores que están en el rango de 100 a 150 kilovatios y aumenta el pago del IVA del 7 al 15% para los consumidores que están entre 150 y 300. ¿Cuál es el impacto que tendrá esta reducción del subsidio? Sí, el subsidio va a pasar del 53% que se tenía al 22%, es decir, a la mitad prácticamente, un poco más de la mitad. Eso que va a representar un 25% de incremento en los consumidores hasta 150 kilovatios hora mes y 18% a los que consumen más. El IVA ya estaba, el IVA lo van a aplicar no en un 15%, sino en un 8% adicional, porque ya se pagaba el 7%. Entonces todo esto representa un 25% para los consumidores hasta 300 y 18% para los de 300 hasta 1.000, digamos que era lo que tenían más subsidio y la exoneración del IVA. Pero a eso hay que sumarle el 3% que se va a incrementar la tarifa porque disminuyó. Si recordamos, el gobierno disminuyó, anunció en junio del año pasado que a partir de julio disminuía el 3% y se iba a mantener durante el segundo semestre de 2020, a ese 25% y 18% le tenemos que agregar el 3% que vamos a pagar más el deslizamiento de la moneda, que ahora va a ser 2% en vez de 3% anual, que es más o menos 0.17% mensual. Entonces, sin duda alguna es un impacto grande. Las personas van a pagar 200 córdobas más de lo que ya pagaban y 500 córdobas más los de 300 en adelante. Estamos hablando de miles de familias que han sido afectadas especialmente después de estos 3 años de recesión económica. Mucha gente ha perdido sus trabajos. Está incluido también en ese segmento pequeños negocios, o sea, pymes, comercios, pequeños negocios. Sí, hay pequeños negocios que tienen tarifa residencial porque operan en las casas. Y tienen la tarifa T0 que le llamamos y entonces están con esa tarifa residencial. Digamos, esos pequeños negocios se van a ver afectados con esta disminución del subsidio. Entonces, ellos tienen que reclasificarse tarifariamente y porque cuando se consume más de 500 kWh a mes y operan un negocio, la tarifa residencial se hace sumamente cara. Entonces, una medida podría ser que evalúen una reclasificación tarifaria a una tarifa de servicio menor, de comercio menor. Pero sin duda alguna la energía ya no va a tener el peso. La canasta básica está clasificada en 100 kWh a mes en el mundo entero. Aquí tenemos hasta 150, pero realmente el peso que tiene en los ingresos de la población y en los gastos es enorme. Comparemos, ahora van a pagar 800 kWh al mes contra un salario de 8.000 kWh es el 10%, es bastante. ¿Qué margen de negociación, de reclamo tienen los usuarios frente a la empresa distribuidora o apelando incluso al ente regulador? Las organizaciones de defensa del consumidor registran que el número de reclamos ha aumentado exponencialmente en los últimos meses. Sí, digamos, yo he tenido casos de residenciales, pero más que todo de gente conocida. Nosotros, digamos, en oficinas donde trabajamos como consultores atendemos más que todo el sector no residencial. Pero, digamos, conozco casos del sector residencial donde las cantidades de reclamos y las estadísticas que se llevan son enormes, ¿verdad? Yo recuerdo que antes cuando yo fungía como directora de electricidad en el ente regulador pusimos un tope a la cantidad de reclamos por mes y después de eso, de esa cantidad, tenía o no la distribuidora razón, se la dábamos la razón al cliente, porque eran demasiados casos. Ahora no son 300, son miles y miles. En el caso de los otros sectores no residenciales, no proceden los reclamos. Aunque ya nosotros tenemos casos, evidencia, de que de acuerdo al marco regulatorio los clientes tienen razón, se acuden ante las dos instancias, ante la distribuidora, se va al INE y simple y sencillamente el INE resuelve a favor de la distribuidora. Entonces realmente no hay un respeto al marco regulatorio y a las leyes que existen en el país en ese sentido. El impacto que tiene la tarifa actual en el sector, digamos que no está cubierto por el subsidio, el sector comercio, la industria, la agricultura y el sector residencial, ¿se puede comparar en cuanto a la competitividad económica en relación a los otros países de Centroamérica? No, para nada, absolutamente no. Aquí los costos de la energía representan en los sectores productivos, en los sectores económicos, 30%. Aún en aquellos sectores que tienen su subsidio, porque por ejemplo el sector riego, irrigación tiene un subsidio, paga el precio por kilovatio hora menos que lo que es la industria y el comercio. Pero en el caso del comercio, por ejemplo, que es el que más subsidia, el comercio paga el 35% más del precio promedio de la energía, o sea, es enorme. Entonces los costos de producción son altísimos, sin duda alguna no lo hace competitivo. Ayer en esa reunión con México estábamos un grupo de centroamericana discutiendo ese tema y lo importante en los otros países no es solamente el precio que refleja la realidad de los costos del sector, sino también se prevé, ya todos los entes reguladores y las empresas distribuidoras ya saben los precios que van a regir durante 2021, se pueden hacer previsiones, aquí no. ¿Quién tiene la voz cantante para ponerle el cascabel al gato, como dicen, a la crisis y a la situación de las tarifas eléctricas? Porque aquí el ente regulador es mudo, el norte y el sur, el distribuidor también. El único que habla es la cámara de energía que representa fundamentalmente a las empresas generadoras. Los usuarios, los consumidores no tienen voz tampoco en esta conversación. Yo creo que los consumidores, la voz que tenemos es a través, los residenciales de las asociaciones de consumidores, pero tiene que ser una voz constante, perseverante y con evidencia de lo que está ocurriendo. Y los sectores no residenciales tienen su voz en las asociaciones gremiales. Es decir, tenemos la cámara de comercio que aglutina a una gran cantidad de empresas, la cámara de industrias que también está todo el sector productivo ahí, todas las demás cámaras de los diferentes sectores que están aglutinadas en el COSEP, están también las cámaras bilaterales que hay gente asociada ahí, la cámara alemana, la cámara americana, española, francesa. Hay un sinnúmero de cámaras. Ahí está la voz de los consumidores no residenciales. Entonces yo creo que hay que aunuar esfuerzo y presentar propuestas en pro de que se haga efectivamente una revisión tarifaria y la podemos hacer nosotros mismos. Tenemos las capacidades y las propiedades para hacerlo. Yo presido una asociación que se llama Renovable, donde el objetivo principal es promover la generación con energía que redunda en precios más baratos y estamos trabajando en eso. Entonces yo creo que sí tenemos voz. En el ente regulador y en la distribuidora yo creo que hay gente capaz y sabe perfectamente que lo que yo estoy diciendo es correcto. Tienen suficiente experiencia. El problema es que si realmente son entidades independientes que pueden actuar. Eso es lo que dice la ingeniera Patricia Rodríguez. Continuamos con Carlos Pavón, padre del joven asesinado en 2018 Richard Pavón y ahora víctima del asedio policial. La justicia se representa con una venda en los ojos porque tiene que aplicarse a todos por igual. Un Estado de Derecho es aquel en que los poderes del Estado tienen independencia y velan por el cumplimiento de las leyes. Un Estado de Derecho es esencial para la libertad de todos. Nueve Pilares de la Democracia Bajo el Estado policial que ha impuesto la dictadura desde octubre de 2018 no solamente se ha prohibido el derecho a marchar y a la protesta cívica sino que se han anulado los derechos de reunión y movilización así como la libertad de prensa y la libertad de expresión por las vías de hecho. En los últimos meses el cerco policial ha impuesto un régimen ilegal de caza por cárcel contra los opositores, excarcelados y familiares de las víctimas de la represión. Franklin Villavicencio conversó con Carlos Pavón, padre del adolescente Richard Pavón, asesinado en 2018 y nos cuenta la historia de esta nueva forma de asedio policial. Carlos, el pasado 4 de diciembre usted recibió una citatoria por parte de la policía. ¿Cuál era el alegato de ellos para citarlo? Ese día yo salí, ese 4 de diciembre, salí casi todo el día. Pero la familia a mí me contaron de que sí, me andaban buscando con una cita de temprana hora en el cual pues ellos no le daban razón pues dónde estaba. Pero a eso de las 8 de la noche más o menos, o 7.50 por ahí, se presentaron policías alrededores y andaban así pues como buscando. Pues al final pues se acercaron dos hasta donde a casa de mi hermana y le preguntaron pues que si ahí vivía Carlos Pavón, le dijeron de que no. Él les dijo a ella, ¿me lo podrían llamar? ¿Por qué no va usted? Le dice, ahí vive, al otro lado. Y aún así ellos se quedaron ahí en una esquinita, como cuchillándose pues entre los dos, diciéndose no sé qué cosa. Y yo me salí, yo les dije, ¿qué es lo que quieren? Le digo, entonces vengan, me decía cuenta de que ellos vieron de ustedes, vengan, esta es mi casa, le digo, ¿qué es lo que desean? Entonces se acercaron pues, uno vestido de policía, otro de civil, en el cual yo les dije, ¿cuál es la razón de que ustedes andan ahí? Le digo, esta es mi casa, le digo. Entonces ellos me dijeron, le traemos una citatoria de ese del Distrito 8 en el cual queremos que se presente inmediatamente. Y yo les dije, ¿qué horas son estas de citarlo a uno? Le digo yo, primero, yo no me voy a salir a medianoche para ir con ustedes, sabiendo lo que son ustedes, que en vez de quererlo ayudar a uno, más bien los quieren perjudicar. Ustedes saben bien todo el asedio que ustedes como policía nacional me han hecho a mi persona y a mi familia. Entonces, en eso pues, después yo comencé a grabar, a tomarle fotos y él igual hizo lo mismo. Entonces le dice a mi esposa, estaba mi esposa, no seas animal, le dice, no me enfoques la cara, le dice, porque le puso el flash. Entonces le dice a él, ella lo está grabando, dice también. Sí, pero no seas animal, le vuelve a decir. Entonces después yo le dije a él, entonces le digo, ustedes no tienen hijos, le digo yo, o sea, ustedes, vos no tenés hijos, le digo yo, abran los ojos, desencuentra de que a ustedes los utilizan, le digo yo, desencuentra, le digo yo, ¿cómo creen que yo me voy a ir con ustedes, le digo yo? Y me voy a ir ahorita, ¿para qué? Para que me hayan encerrado, me penqueen, o qué, le digo yo. En el cual ellas me dijeron, pues, yo no sé a ustedes, le dicen, ¿qué va a hacer? Pero dijeron, pues, que teníamos 24 horas después para presentarnos. Pues, y ellos dieron la vuelta, e igual después mi esposa con otra sobrina la siguió para decirle, eh, pero por lo menos firmen este papel, le dicen. Y sin ninguna firma, sin nada, y si no dicen ni hora ni nada después de eso. ¿Por qué revisan a la gente que sale ahí? ¿Creen que uno tiene arma? ¿Qué arma tienen? Ustedes son los que le tienen la arma. Al día siguiente, oficiales de la policía rodearon su casa y registraron a las personas que salían de acá. ¿Ellos expusieron alguna justificación? ¿Llegaron con alguna orden judicial? No, al día siguiente, ya muy de las 6 de la mañana. Yo pienso que desde más antes, pues, ya de la madrugada, ya andaba porque el perro andaba ahí necio, necio, pero cuando yo me levanté ya ellos andaban dando vueltas. Y después, el que iba saliendo, por lo menos yo tengo el esposo de una sobrina que es política mía, pues, ahí lo revisaron. A ver, pues, chaval, esa mochila, le dice. Entonces lo revisaron otro sobrino, igual que salió de una moto, igual lo revisaron, pues, lo requisaron, pues. Y así estuvieron, pues, requisando a las personas que salían. Después, ellos se apostaron, pues, frente a la casa, todos ahí. Entonces, yo, 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 pues, realmente yo me enojé porque es un asedio total, pues, desvergonzado, en el cual yo, pues, me leí de valor y me fui a enfrentarlo y les dije, a ver, díganme, digo, ¿quién es el encargado de ustedes? Digo yo. Quiero que me digan que cuál es la, 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 el propósito de ustedes o por qué lo hacen, digo yo. ¿Ves? Entonces, pues, después volví, comencé, pues, siempre a grabarlos y les dije, pues, de que, que si ellos no eran padres o no tenían familia, ¿ves? En el cual, pues, ninguno me respondían. A veces agachaba la cabeza, a veces no. Pero sí, había un oficial en el cual me quedaba viendo con una mirada completamente, como decimos, diabólica. En el cual yo le dije, ¿sabes qué? Digo, sin ese uniforme no sos nada, digo yo. ¿Por qué cree usted que le impidieron salir de su casa? Bueno, realmente yo no, no sabría decirle por qué y no entiendo porque si un día anterior trajeron una citatoria, porque realmente yo pensaba ir a ver qué es lo que ellos querían, pero, claro, obviamente yo iba a ir con un abogado, no iba a ir solo. Entonces, pero, pues, me lo impidieron y no, no, no sabría, pues, y ni ellos tampoco me dieron el por qué hicieron eso. En el cual, pues, ellos permanecieron ahí, como les digo, pues, los enfrenté y les se los dije y como que eran mudos todos, pues, porque ninguno andaba a cargo ni nadie y no dijeron nada, simplemente se apostaron y ya. Pero a eso, como de las nueve de la mañana, yo llamé a la doctora de Anárquim, ella vino y, este, ese día, pues, yo tenía que salir también al INSS a pagarme porque yo soy, este, tengo una incapacidad parcial en el cual, pues, debengo un poco de salario ahí y tenía que pagarme, pues. Gracias a Dios salí, pero al regresar, la policía, pues, la requisó, le quitó los documentos y le dijeron que por qué me había sacado ella a mí. Entonces, ya les dije, pues, si ustedes no lo dejan salir, el hombre tiene que pagárseles. ¿Qué saben ustedes si él tiene que comer o no tiene que comer? Entonces, ¿hay algún problema con eso? Entonces, el oficial no le dice. Entonces, con mis documentos no le dice. Puede irse, le dice. Entonces, nos venimos y nos viene siguiendo la patrulla nuevamente, pero en lo que nosotros entramos, yo le cerré el portón y ya se quedaron afuera ellos. Pero después ya entraron a pie y ahí andaban, pues, ellos. En el cual hicieron custodia prácticamente todas las mañanas hasta el mediodía. ¿Por cuánto tiempo lo han dejado, entonces, prácticamente, casa por cárcel? Prácticamente seis horas por la mañana. Durante esos operativos también fueron asediados otros opositores al gobierno. ¿A qué le atribuye usted este asedio por parte de las autoridades? Bueno, yo pienso que ellos lo que quieren es callarnos, quererlo intimidar o quererlos tener en casa. Pues, tal vez ellos creerán que uno va a hacer alguna actividad al gobierno, pues, y tal vez pienso yo que es eso. Pero en mi persona, como padre, pues, yo pienso y yo lo digo, lo reafirmo y lo sostengo que jamás me van a callar porque yo lo primero que pido es justicia para mi hijo Richard Pavón, un adolescente de tan solo 17 años en el cual tenía muchos sueños de superarse. Su hijo, Richard Pavón, fue una de las primeras víctimas de la represión de abril, el 19 de abril de 2018. ¿Ha habido algún indicio por parte de las autoridades para dar con los culpables de este asesinato? Ninguno, ninguno. Al principio hicieron la, como dicen, la mampara de quererlo hacer, pero sabemos exactamente, pues, de que la policía es sabedora de quiénes son los asesinos. Hay un dictamen médico de la Morgan e igual nunca supe qué es lo que decía y la cosa es que la fiscalía, de igual manera, me engabetó el caso y a la fecha, pues, no tenemos respuesta ninguna de ninguno. Y sabemos de que no lo van a hacer porque si ellos lo hicieran no tuviera ese clase de asedio que ellos hacen contra nuestra familia. En diferentes ocasiones usted ha denunciado profanaciones a la tumba de Richard y también se le ha impedido visitar los cementerios. ¿A qué le atribuye usted esta hazaña de las autoridades? Bueno, sí, realmente no entiendo por qué hacen eso y sí, pues, para su cumpleaños o otras ocasiones como el 2 de noviembre, pues, siempre de igual manera hemos tenido el asedio respecto, no sé qué es lo que ellos piensan porque nosotros simplemente lo que hacemos es conmemorar y un año más, ya sea de su nacimiento o de su muerte, pues, porque tristemente eso es lo único que nos queda, ¿ves? Y en el cual ellos, pues, no nos llevan a cabo a tener nuestro dolor con nuestro hijo y realmente no entiendo, pues, no sabría qué decir, qué es lo que, cuál es la intención de ellos de asediarnos hasta en la propia tumba de nuestro hijo. En octubre de 2019 abrió las puertas el Museo de las Madres de Abril dedicado a las víctimas de la represión. En él pudimos observar algunos de los objetos que para Richard eran importantes, como los mazos que él utilizaba para tocar el tambor. ¿Qué significó para usted y para la memoria de su hijo este espacio? Bueno, para mí significa algo muy especial en el cual hacemos memoria de nuestros hijos, en el cual nosotros como padres queremos que siempre permanezcan y se sepa la verdad ante todo el mundo de que nuestros hijos no eran ni delincuentes ni asesinos, pues, sabemos de que ellos eran estudiantes y queremos que el mundo sepa, pues, de que nuestros hijos eran unas buenas personas en el cual tenían muchos sueños y memoria para nosotros es recordar cada momento y que la gente vea de que siempre van a estar presentes en nuestros corazones. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con el Museo de las Madres de Abril y con el tema de la memoria? Bueno, para mí es una experiencia, ¿cómo le pudiera decir? muy bonita, pero a la vez, pues, también dolorosa porque recordamos cada momento de nuestros hijos y sabemos de que ya no están a nuestro lado y a la misma vez, pues, la gente que llegaba al museo nos alentaban y nos daban, pues, este aliento y la fuerza de seguir siempre adelante para con la verdad y la justicia de nuestros hijos. Usted forma parte del movimiento de familiares de víctimas Madres de Abril. ¿Tiene alguna esperanza de que se haga justicia para el caso de su hijo? Claro, la fe y la esperanza es lo último que perderíamos y esperamos en Dios de que sí, pues, nos ayude y que obtengamos esa justicia, como decimos, la verdad y no repetición, pues, que no vuelva a pasar todo lo que ha pasado en un futuro. Sí, guardamos las esperanzas de tener justicia. Eso es lo que dice Carlos Pavón sobre la demanda de justicia que el régimen nunca ha podido acallar. Continuamos con Luis Vicente León desde Venezuela y que viene después de las elecciones legislativas del domingo pasado. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora nos comunicamos en Caracas, Venezuela con Luis Vicente León, analista político y director de la empresa Data Analysis, la principal firma encuestadora de Venezuela para analizar los resultados de la elección legislativa que se llevó a cabo el domingo pasado. Una elección no competitiva en la que la oposición se rehusó a participar alegando falta de garantía de transparencia y como resultado se produjo un altísimo nivel de abstención en el que ganaron los candidatos del Partido Socialista de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de esta elección para el gobierno y para la oposición? Veamos lo que nos dijo Luis Vicente León, director de Data Analysis. Luis Vicente, ¿cuál es el resultado político de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el domingo en Venezuela? El gobierno dice que ahora controla la Asamblea Nacional y la oposición denuncia un fraude y una abstención masiva. ¿Quién es el ganador? Desde el punto de vista político, el ganador termina siendo el gobierno porque al final del día, más allá del debate, el gobierno controló lo que quería controlar que es la Asamblea Nacional que aún cuando no sea reconocida por los países que no reconocen a Maduro, sí le permite dos cosas que era lo que él buscaba. La primera es validar la Asamblea con sus aliados China, Rusia, Turquía, Irán, que son los países con los que él hace negocios. Ahorita no está haciendo negocios con más nadie porque está sancionado. A él lo que le interesa es que sus aliados sientan que esa Asamblea les puede validar de alguna manera sus acuerdos, los acuerdos petroleros, los acuerdos energéticos, etcétera, de una manera más fluida. Pero lo segundo es más importante aún. Esta elección genera una gran fractura. Ya hay fracturación, pero exacerba la fractura en la oposición y también debilita un poco la posición de los aliados internacionales frente a la oposición institucional y al presidente interino Juan Guaidó. Me explico por qué. La primera es que tú tienes una abstención que además fue gigante. Por supuesto que dentro del chavismo deben estar preocupados porque lo que obtuvieron fue apenas un 20% de los votos totales del registro electoral permanente como soporte para el chavismo y 30%. ¿Cuál fue el nivel real de abstención en esta elección? 70%. Pero solo 20%, o sea, tres cuartas partes de ellos o dos cuartas perdón, dos terceras partes votaron por el chavismo. Cuando tú sacas la cuenta eso quiere decir que el chavismo que movió cielo y tierra, que utilizó los recursos públicos, que presionó, chantajeó, amenazó, compró, obtuvo solo el 20% del total de los electores soportando a sus diputados. Eso fue lo que pasó. Y por supuesto, ese es el momento quizá más débil de la revolución en su historia. Uno podría decir que eso es un mensaje malísimo y es verdad, pero eso es un detalle interno para el chavismo. El detalle concreto es que el 6 de enero ese parlamento va a estar en el hemiciclo. El detalle es que más allá de que le pongamos el calificativo que nos dé la gana de ponerle ilegal, ilegítimo, abusador, etcétera, yo, que vivo en Caracas, tengo que cumplir obligatoriamente todas las leyes que esa asamblea emita el 6 de enero. O sea, un venezolano sentado en Managua va a decir que eso es ilegítimo, pero yo sentado aquí lo que yo dije lo tengo que cumplir. Luis Vicente, este resultado era previsible, no es ninguna sorpresa para nadie. La oposición argumentó que no existían condiciones para ir a una elección transparente y competitiva. ¿Esta fue una decisión unánime o solamente el liderazgo de Juan Guaidó? ¿Y cuál era la apuesta de la oposición si esto es lo que iba a ocurrir? No, no fue una posición unánime. Al final terminó siendo unánime en el G4 que es un pedazo institucional importante de la oposición y dirigida por Juan Guaidó. Pero había una oposición muy fuerte que nunca estuvo de acuerdo en ir a un proceso de abstención. No porque no creyeran que la elección era viciada. Todos están clarísimos de las condiciones inadecuadas de esa elección. Pero muchos sienten que la lucha electoral, la lucha política se tiene que dar en todos los tableros. Incluso en una elección no competitiva. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, el resultado que obtuviste que te está diciendo que el 80% de los venezolanos no aceptaron la propuesta de votar por el chavismo. Lo que a ti te da un poco digamos estrés tristeza ver que hubo 80% de los venezolanos que se quedaron sentados en su sofá rascándose la barriga pensando que eso va a conducir algún cambio y en realidad lo que ocurrió es que le entregaste completo un mandeje de plata a Maduro todo que no articulaste tus cuadros que no moviste a la gente a la calle incluso como excusa para la lucha para construir un momentum político como Bolivia contra Evo Morales aunque después se le fumó o como por ejemplo Toledo en Perú frente a Fujimori aquí no estamos hablando de la elección Capriles Maduro donde el país está dividido en dos partes iguales y donde para Capriles era completamente difícil construir una lucha de calle porque estaban luchando contra la mitad del país eso era una batalla terriblemente peligrosa pero aquí está hablando 80-20 es decir el fraude tenía que ser tan absolutamente magistral con una gente en calle que tú tenías una oportunidad de lucha ahora ganó la propuesta de abstenerse la pregunta es ajá y ahora qué qué haces tú con esa abstención cómo convierte esa abstención en cambio y entonces en dos meses qué crees tú que va a estar pasando con la popularidad de Juan Guaidó que ya cayó entre febrero del año 2019 de 61% a noviembre del 2020 a 30% la oposición está llamando a una consulta popular esto es un acto simbólico o puede ser una plataforma para retomar la presión en las calles contra el gobierno no hay ninguna forma de que tú retomes la presión de calle si tú no generas esperanza de cambio apenas el 16% de los venezolanos creen que la oposición en este momento es capaz de sacar a Maduro del poder el próximo año o sea en los próximos 12 meses ¿qué pasa? que tú le estás pidiendo a la gente sacrificios que salga que se arriesgue que lo metan preso que lo disparen que lo maten que le quiten las bolsas de comida o los bolos o sea eso es un sacrificio para tú pedir un sacrificio tienes que tener dos cosas que no hay primero un liderazgo sólido que motiva a la gente y Guaidó tiene 30% de aceptación popular incluso otros líderes de la oposición como María Corina Machado que tiene una posición radicalmente distinta a él tiene 27.8% Capriles tiene 20% entonces claro tú no tienes ahí un líder que lo mueva que le mueva la fibra pero lo segundo muy importante no tienes esperanza esto es porque voy a asumir un riesgo si yo no creo que eso va a funcionar tú mismo como oposición has destruido las estrategias le dijiste mira lo llamaste a marchar a destiempo y mataste la confianza en las marchas lo llamaste a luchar y bueno nada no funcionó lo llamaste a votar y ahora le dice que votar no funciona lo llama a abstenerse y están viendo que la abstención no los conduce a ningún lado trajeron hasta mercenarios y los mercenarios eran como una comiquita mala como un cómic terrible en el país bueno ¿qué le estás diciendo? le estás diciendo que huya o que se habitúe eso es lo que está pasando entonces en Venezuela en este momento lo que estás diciendo es que el ciclo político de Juan Guaidó está llegando a su final Guaidó no podrá mantener su liderazgo sin el respaldo de la plataforma de la asamblea nacional aunque algunos gobiernos del mundo Estados Unidos y la Unión Europea le sigan llamando presidente interino sin ser diputado de la asamblea creo que a ver ese es como un escenario muy probable claro como tú sabes la política siempre es muy relancida ¿no? y cualquier evento puede cambiar el curso de las cosas Guaidó no está destruido de inmediato por ejemplo ¿por qué? bueno porque al final de cuentas él está respaldado por Estados Unidos en términos de la continuidad administrativa todavía está digamos vamos a verlo de esta manera Guaidó tiene una licencia institucional que tiene hoy que se vence el 5N luego le van a dar una prórroga a la licencia un tanto etodoxa con el tema de la continuidad administrativa indeterminada sin que lo valíe nadie sin que lo eliga nadie sin que incluso se le consulte adentro a la oposición pero eso tiene un tiempo finito pero bueno lo tiene y va a pedalear y al final él tiene una licencia que incluso aunque sea vencida es mejor que los otros que no tienen ninguna licencia que tienen que construir todavía su representación institucional y no la tiene entonces ahí esa batalla está viva Guaidó va a estar todavía batallando pero va a ser una batalla muy dura y creo que además el gobierno que lo sabe hoy mismo Guaidó ha anunciado que hay un riesgo de que terminen el exilio que hay un riesgo de que lo persigan y los destruyan o lo intenten destruir es la primera vez que habla de eso y yo creo que tiene razón porque para el gobierno de nuevo es sueño ese gobierno en exilio porque a ver es terrible quizás también para Estados Unidos de Biden es una cosa interesante para Estados Unidos de Biden Guaidó se va a terminar convirtiendo en un problema porque ¿cómo avanzo? míralo míralo de esta manera que interesante el mejor escenario de Guaidó el mejor es que él recupere lo que ha tenido estos dos años y que no le sirvieron para sacar a Maduro es el mejor escenario por el otro lado esa idea de que un gobierno autoritario sin el reconocimiento internacional como ocurre en el caso de Maduro y estas elecciones no han tenido reconocimiento ni de la Unión Europea ni de Estados Unidos esa idea de que él no puede gobernar Maduro puede seguir en el poder sin legitimidad democrática sin legitimidad internacional absolutamente es que además lo hemos visto es decir estamos hablando en Venezuela de que como si estuviera nuevo pues que no reconocen a Maduro en el Congreso por Dios ve acá la Asamblea Nacional de Guaidó desde el inicio cuando ya no era Guaidó cuando era Ramos Ayup el presidente el primer presidente nunca pudo emitir una ley una que fuera obligatoria de cumplimiento todas las rechazó el Tribunal Supremo de Justicia y después lo declaró en desacato no hubo un acto administrativo de control o auditoría porque el gobierno le tiró lo que decimos en Venezuela tres trompetillas a cada solicitud de esa Asamblea es decir Maduro sustituyó ese vacío con la Asamblea Nacional Constituyente y con el Tribunal Supremo y con eso gobernó a ver el Tribunal Supremo de Justicia está reconocido por Estados Unidos y la Comunidad Europea no la Asamblea Constituyente está reconocida por Estados Unidos y por la Comunidad Europea y por el Grupo Lima no y Maduro gobernó ahí está no solo gobernó sino que te diría que hoy es más fuerte que en febrero del 2019 pero está gobernando en medio de la peor crisis económica de la historia de Venezuela de una crisis humanitaria con un apoyo político del 20% has mencionado ese control institucional y por el otro lado tiene también el apoyo de las Fuerzas Armadas ¿cuál es el pilar fundamental que le permite a Maduro seguir en el poder? Bueno el primero es la ausencia absoluta de articulación opositora para una lucha que permita presionar las negociaciones políticas y creo que sin tener la fuerza de negociación y tampoco mucha disposición de negociación bueno tampoco la tiene el gobierno pero sin la fuerza de negociación la oposición actuó bastante de manera prepotente pensando que es suficientemente fuerte para gritar duro desde Madrid desde Miami o desde Bogotá y decir exigimos que Maduro se vaya la pregunta es ¿o qué? o sea tú le dices a Maduro Maduro dame tu cabeza y la respuesta natural es ¿y si no qué? y bueno ¿qué respondes? no hay respuesta no hay respuesta a qué vas a hacer con la abstención no hay respuesta a qué haces con las elecciones no hay respuesta a cómo presiona la negociación no hay respuesta a cómo te pones de acuerdo o tomas decisiones bueno entonces por ahora todavía estamos muy lejos de la posibilidad real de que Maduro esté en peligro creo que ha sido una suerte para Maduro la oposición el próximo año en Venezuela habrán elecciones de gobernadores más adelante se abre una ventana para una posible convocatoria a un referéndum revocatorio del presidente ¿cómo se llega a una negociación? lo que estás diciendo es en frío no puede producirse Maduro no puede ceder no puede negociar en frío tiene que tiene que desembocar esto en el contexto de una gran presión nacional creo que creo que se abre no soy muy optimista siendo sincero y no creo que vamos a tener un cambio radical en los próximos dos o tres años esa es mi percepción personal pero te voy a dar un escenario posible para la pregunta que tienes en efecto en el año 2021 vienen las elecciones de alcaldes y gobernadores la oposición tiene alcaldes y gobernadores a pesar de que en esa elección pasada también se abstuvo pero se negaron a abstenerse representantes importantes y lograron alcaldía relevante en el país gobernaciones etcétera ellos básicamente ahora van a ir a esa elección y además son actores que controlan regiones zonas recursos etcétera la verdad es que creo que Enrique Capriles va a terminar articulando una lucha fortísima para exigir la participación en la elección regional bajo la tesis de que la abstención te deje asignada y la participación aún en condiciones inadecuadas le permite a la oposición colocarse en puestos de poder y visibilidad que pueden ayudar a una lucha futura y va a conseguir una cosa que no tenía en este momento y es la administración Biden la administración Biden no cambia la posición frente a Venezuela en términos del reconocimiento a Maduro Biden lo ha llamado dictador y no hay ninguna posibilidad de que lo reconozca y tampoco va a quitar las sanciones en mi opinión las sanciones personales son impecables las sanciones económicas petroleras financieras han sido bien decepcionantes no solo en Venezuela sino en el mundo en Cuba en Irán en Siria en Norte Corea en Zimbabue en Cuba en Rusia perdón en China todo eso ha sido un desastre en la historia pero lo que puede ocurrir los matices que si pueden ocurrir en la administración Biden frente a Venezuela es número uno que yo creo que ellos no teniendo a Venezuela en la jerarquía que tenía Trump van a estar más interesados en ver el tema venezolano de manera multilateral y no de manera unilateral y eso lo va a acercar a la Unión Europea al grupo de contacto a los negociadores de Noruega para buscar una solución distinta ¿qué pasa por una negociación? y segundo creo que ellos van a romper el mantra de Trump y de Guaidó que es fin de la usurpación gobierno de transición para tener unas elecciones libres Europa tiene un mantra distinto elecciones libres elecciones libres elecciones libres vamos a las condiciones electorales aunque Maduro esté en poder aunque no haya ningún cambio de gobierno o sea vamos a tratar de penetrar los procesos para luchar internamente porque de lo contrario nunca vamos a salir de esto ahí creo que el gobierno Biden juega un papelito que puede ser un papel que puede ser interesante y lo segundo es que creo que los demócratas tienen mucho más interés en los temas humanitarios y creo que ahí van a haber unas permeabilidades que pueden llegar a buscar negociaciones contra sanción por conseguir la posibilidad de flexibilizar de alguna manera el tema o la vida de los venezolanos a cambio quizás de algunas mejores condiciones electorales al salir el presidente Trump la oposición venezolana estaría esperando que sea la administración Biden o la Unión Europea que de alguna manera ejerza esa presión frente al gobierno de Maduro o asumirán su responsabilidad en el sentido de que la pelota más bien esté en la cancha de Venezuela ahí está el gran debate el gobierno interino la oposición institucional terminó completamente dependiente de la oposición internacional no tiene un aparato de lucha interna no tiene una articulación para defensa real de los derechos y de la democracia no articula sus partidos además incluso ella misma al retirarse de los procesos electorales debilita las maquinarias las envejece etcétera eso es muy difícil todo ha quedado dependiente de la oposición americana que es su aliado principal y bueno entonces al final claro Estados Unidos si te está diciendo que él te va a ayudar al final también quiere decir qué es lo que tú vas a hacer y eso es lo que ha terminado ocurriendo es decir va decidiendo un poco qué es lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer y bueno eso también te aleja de la base de la pirámide creo que va a haber un reto sobre eso dentro de la oposición me parece que María Corina es tan dependiente como Guaidó porque ella plantea la tesis de que la única forma de sacar a Maduro es que vengan los marines y que la comunidad internacional saque por la fuerza al gobierno venezolano ese es como el clímax de la dependencia externa el único que está aquí más fuerte con el tema de rehabilitación opositora es Enrique Capriles y bueno también Henry Falcón que participó en elecciones pero Capriles es además un actor muy sólido en los grupos de alcaldes y gobernadores opositores existentes y acuérdate que él está en el partido más importante de la asamblea entonces creo que ahí va a haber un intento de rescate del liderazgo de Capriles que va a ir más a la articulación interna y a la presión de negociación con ayuda buscando la ayuda internacional pero no siguiendo la instrucción internacional sino utilizándola como condimento y apoyo que es lo que estamos viendo en este momento si va a ser exitoso o no regreso al principio no soy muy optimista pero creo que eso va a ir pasando Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente mañana se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos sí esos derechos que la pareja que disfruta tomarse fotos celebrando en la opulencia de su murallada mansión han violado a los nicas desde hace más de una década y especialmente de una manera más violenta y descarada desde 2018 como si no fuese suficiente con arrebatarnos esos derechos el rancio dictador Ortega tiene la cara además de arrugada tan dura que hace pocos días en el marco de una reunión del SICA en la que estaba presente también el secretario general de la ONU Antonio Guterres se atrevió a proclamarse a sí mismo como un abanderado de los derechos humanos así como lo oyen el mismo tipo que ordenó el asesinato de cientos de nicas especialmente de jóvenes estudiantes por francotiradores paramilitares en el 2018 que mandó a matar hasta bebés que ordenó torturas y violaciones que se tomó por la fuerza a las instalaciones de medios de comunicación que ha secuestrado y encarcelado a cientos que exilió a decenas de miles que ha copiado las leyes más represivas del planeta para aplicarlas a los nicaragüenses y que ha implantado un sistema perenne de represión acoso y explotación se declaró abanderado de los derechos humanos ¿por qué? pues porque es cínico y es de los que cree que la verdad vale menos que sus mentiras y todo el universo debe aceptarlo así pues no los nicas lo acusamos de violador de todos y cada uno de los derechos humanos incluidos en la declaración universal los que ha pisoteado reiteradamente a varias generaciones de nicas ya por demasiado tiempo sin pagar por ello la declaración se hizo para reconocer esos derechos universales y ayudar a salvaguardarlos es pues entonces también responsabilidad universal de gobiernos organismos internacionales y humanidad en general detener a esos monstruos que los pisotean constantemente como lo son Ortega y Burio eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síguenos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches nos vemos en el próximo domingo nos vemos en el próximo domingo a las 8 de la noche nos vemos en el próximo domingo en el próximo domingo nos vemos en el próximo domingo